¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero aquí en el Game Pass o en la tienda de Windows, quien esté jugando también el juego en el Game Pass, no lo tiene todavía aplicado el parche, por lo menos a día de hoy. Supongo que en breve lo pasarán, ¿vale? Será seguramente que los parches en Windows a lo mejor van más lentos o algo y todavía no han llegado a arreglar eso. No obstante, hay una especie de workaround, que también hay que leer una especie de solución temporal mientras acaban de arreglar eso. Y es que si os pasa eso que digo de que os tarda como un segundito desde que pulsáis un objeto hasta que sale la descripción, lo que tenéis que hacer, lo he leído también por internet y funciona. De hecho ya estáis viendo que a mí va bien, es iros aquí, iros a opciones, a la parte de interfaz, ¿vale? Y ahora le dais a por defecto. Lo ponéis por defecto, guardáis y cerráis, después de hacer eso podéis si queréis tocar algo de aquí, si os gusta, y dejarlo como queráis, pero tenéis que primero aplicarle que sea por defecto. Y una vez que hacéis eso ya os va bien, al menos de momento, ¿vale? No sé si esto tendré que hacerlo cada vez que entra al juego o cada vez que pase de zona o algo, pero bueno, de momento es una solución temporal para que no parezca que vaya tan lagueado el tema del inventario y de las conversaciones, ¿vale? Pues nada, teníamos que, si no recuerdo más, irnos de aquí, ¿no? Tenemos que hacer cimento sólido, reclutar personal para la sede central de los ranges, un carcerero para el calabozo, un médico para la enfermería, un intendente para la armería y mecánicos para el garaje. ¿Vale? Y tenemos que hacer también ratas arrinconadas. Poco antes de llegar a la base de las fuerzas de Peterson, Ah, vale, sí, un gran número de grupos de Dorsey atacó a Colorado Spring. El ataque fue un fracaso y la mayoría de los supervivientes se escondieron en el jardín de los dioses. El patriarca nos pidió que ayudáramos a sus marshals a lidiar con la resistencia de los Dorsey. Recompensa, guardia del calabozo, armadura, casco, malles y mercenario. Habla con la Sheriff Daisy en Colorado Spring. El patriarca dijo que podemos empezar a demostrar nuestra buena voluntad ayudándolos a sus marshals a lidiar con el resto de las fuerzas de Dorsey. Deberíamos hablar con la Sheriff Daisy en la sede de los marshals de Colorado Spring. Pues nada, entiendo que nos vamos aquí o algo. Salir del cuantos de Gerard de los Rangers, sí. Sube tal coche en el mapa del mundo. Dar un paseo hasta el centro de la ciudad. Sí, a Colorado Spring no tenemos que ir, vamos directamente para allá. ¿Esto que nos teleporta o algo? Puede ser, ¿no? A lo mejor también podríamos haber llegado si fuéramos desde el mapa, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a ver de aquí que es más rápido, supongo. La verdad es que el juego por lo que he estado leyendo tiene ciertos bugs de rendimiento. El tema también de las planteadas de carga que tarda mucho. Lo que os he comentado del tema del inventario que a veces se laguea. Hay algunas cosas que deberían mejorar y de hecho también me habéis dicho vosotros que creo que en Xbox va peor todavía, ¿no? Que tiene también muchos fallos, que el juego se queda colgado, que hay que estar grabando continuamente. Así que bueno, supongo que esas cosas le irán arreglando con el tiempo, quiero pensar. Vamos a guardar, voy a ver si esto está fastidiado, ¿no? Bueno, de momento va bien, ¿veis? O sea, cambiando de zona funciona. A ver si cuando entre de nuevo al juego vuelve a pasar o no. O sea, cuando salga. Vale, ¿qué tenemos aquí? Ciudadano de Colorado, calentador de gas. ¿Podemos hablar con esta gente? No es justo. ¿Qué pasa? Ahí también había un pequeño lag. Hostia, tiene... Tienen aquí a gente como para matarlo, ¿no? Un calalso. Sí. Son todos Dorsey. Prisionero Dorsey, cadáver. No se ha hecho nada malo. E-Marine Pease. ¿Tienes que trabajas para el Patriarca? Somos los Rangers, trabajamos para cualquiera que necesite nuestra ayuda. Y mi chico necesita tu ayuda. Él va a ser ejecutado. Y no se escuchan cuando digo que no es un kill. ¿Pero es un Dorsey o no? Judge Watkins ha sentido a mi hijo a morir. Austin es todo lo que tengo. Es un buen chico. ¿Por qué? He nunca oído a nadie. Estoy segura de eso. Por favor. ¿Por qué han sentido a muerte a tu hijo? ¿Veis como Marta en Pico en el diálogo y sale directamente? ¿No hace ese efecto de hace antes? Él no me dice. Dice que se embarazó. Sé que lo han hecho algo malo. Pero él dice que nunca oído a nadie. O sea, entonces, ¿por qué dices que es inocente si no saben lo que ha hecho? También es un poco... Bueno, él es su madre, al fin y al cabo. Pero bueno. ¿Vale? Vale, ¿de dónde venís? Vale, ¿pero me han dado misión o algo? No, no me han dado misión ninguna. Voy a hablar con él directamente. Bueno, voy a hablar con este primero que está aquí, Marcelo Ejotoro. Se parece al Dorsey que intentaste salvar. Hostias. Al que mandé. ¿Recordáis que iba a matar a uno? Bueno, nos ofreció a nosotros matarlo. El patriarca. Dijimos que hablaba con el juez. Ah, mira, aquí está Austin. ¿Vuelve con este? Vale, está claro que esta gente no quiere ensalvarse. A ver. El adolescente prisionero está demacrado y pálido. Tiene el pelo enmarañado y grasiento y la cara angulosa por el hambre. Observa las picotas con pavor y traga saliva de vez en cuando. Os ve mirándolo y vuelve de pronto a la realidad. ¿Cómo te inventiste en problemas con los marshals? Hombre, colaboraba con los Dorsey, eso es cierto. ¿Por qué lo hiciste? Hombre, mirándolo así. No parece que la pena se ajusta al delito, hombre. La verdad es que matarte por eso. ¿Cuál es tu condena? Joder. ¿Ya tienes un intrépido plan de escape? Traga saliva con esfuerzo y mira fijamente las picotas. Digamos que podemos liberarte. ¿Qué barro le das a eso? Bueno, todavía no sé si puedo en realidad, pero bueno. Hostia, ¿será un aliado, un compañero igual que el known? ¿Sabe hacer algo en particular? A ver. Sí, va a ser algo de eso, ¿no? Cazar y pelear, vale. Vale, ahora vamos a ver si puedo... Ah, este es el magistrado. Uf, sí que va un poco lagueado, ¿eh? Creo que es que hay demasiadas cosas en pantalla. Puede ser que a lo mejor este esto... Creo que esto también son las típicas cosas que leí que no van bien. Vamos a guardar, vamos a intentar hablar con él. A ver qué nos dice. Bueno, buena forma de presentarnos, de known, ¿eh? La verdad es que es una forma de empezar. Nota de presión de Dorsey. Ah, mira, pues nos ha dado una nota, a ver qué dice ahora. Interesante, vale. Aquí vienen las picotas. Uf, pero de las extremidades, joder. ¿No tiene otros castigos? Hombre, a lo mejor le podemos decir que manda a trabajar al otro, ¿no? Ah, mira, aquí está la sheriff, entonces, aquí dentro. Lo ha señalado detrás, ¿no? Morir por exposición de alimentos parece algo duro. Te gusta que es así. Sí, al tío le gusta, está claro. Hablando de otra cosa. Austin Pease dice que no ha matado a nadie. ¿Qué haría falta para librarle? Tenemos que presentar una buena defensa, dice. La Meculus 4. Hostia, es que tengo la Meculus 3. Si consigo subir de nivel y se lo puedo poner a 4, lo mejor consigo liberarle. ¿Y si los de los rangers pecan por los daños a ocasiones de hoy asumirán la custodia del chico? ¿Puedo ayudaros con eso? 200 dólares. Ahora no podemos pagar eso. Vale. Voy a decirle adiós a ver si... Bueno, ¿cuánto pasta tengo? ¿Dónde está la pasta? Aquí, 271. Me voy a quedar casi seco de dinero. Voy a intentar a ver si puedo subir de nivel con... No, 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 este. Todavía le falta un poco, pero bueno. A ver si por aquí hay cosas que hacer y consigo subir de nivel y me pongo la mi culos. Vale, esto es. A ver el mapa. Pylori Square Square. Y aquí creo que ha dicho que eres de... Chicos de los... Bueno, espérate, espérate. Vamos a... Busto del Patriarca, a ver. El Patriarca se hace imponente sobre las picotas tras haber sobrevido al castigo de los culpables. A ver este, nos dice algo. Este joven aún no habrá cumplido los 20. Lleva consigo numerosos ejemplares de un periódico, el Colorado Patriot. Hemos oído que ha habido problemas. El Palacio del Patriarca. ¿Qué sabe lo, Dorsey? No está la Sheriff Daisy. ¿Y la noticia es por aquí? Vale. No nos dice nada entonces. Montón de cadáveres, ¿sabes? Los cadáveres de los 12 asesinados en la reciente incursión se lanzaron de cualquier manera a esta fuente helada. Pues solo hay cuatro, ¿eh? No hay muchos. Refugiado, Halley. No sé si empezar a hablar con la gente. Ahí está, tiene nombre propio, por lo menos. A ver si me dice algo. ¿Mam? 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 Oh. Sorry. No importa. Eh, solo un momento, ¿podemos hablar contigo? ¿Qué, por qué? ¿Qué quieres? Eh, ¿necesitas ayuda? No, por favor, solo necesito que te dejes. Por favor. ¿Estás esperando a tu madre? ¿Dónde está? Eh, eh, no sé. Nos fuimos a Colorado Springs con muchas otras personas cuando... ¿No se parasteis? ¿No se parasteis? ¿Tiene una jaula? ¿Cómo escapaste? ¡Ups! ¡Ups! ¡Joder! Vale, pues adiós. No me deja... Hacer nada por ti. Los refugiados han construido refugio improvisado al rededor de la plaza. A pesar del calor de la ciudad, tienen que estar muertos de frío. Hombre, aquí la verdad que no se ve muy bien que digamos, ¿no? Los chicos fueron disparados en la calle. Los marciales. Se limpió la mayoría de los cuerpos en la calle. Que es la que tiene... ¿Esto qué es? Tienda de máquinas. No, pero esto es para cambiar de mapa o algo. No, no quiero cambiar de mapa. Vale, por aquí no puedo ir. Pues nada, vamos a entonces entrar en tienda a... Joder, ser lentiza, ¿eh? Ser lentiza. Vamos a entrar aquí, si nos dejan. A ver si está aquí la... La sheriff, ¿no? Carcerero viejo al hijo de drogas. Lucía Weston. Borrachos. Borrachos. Vale, esto sigue... Mira, Sheriff Days, aquí está. Vale. Vamos a explorar primero esta zona. A ver si... ¿Puedo abrir cosas o me van a...? En principio no me están diciendo nada. Poli malo, poli bueno. Una bombilla desnuda, clásico. ¿Esto está afuera? Eso que está ahí. Creo que está en la calle, ¿no? Ese montón de cosas. ¿Puedo saquear todo esto sin problema? ¿O me van a decir algo? Forza cerradura. Nivel 4. Bueno, si me dejan hacerlo... Estoy sacando en la comisaría, ¿eh? Caja de granadas. Cóctel molotov. Vale. Cóctel molotov sabéis para quién va a ir, ¿no? Para nuestro... Futuro pirómano. Pero claro, pues es que tiene esto en realidad. Bueno, ponte el cóctel molotov. ¿Dónde está? Que no lo veo. Aquí. Aunque este también tiene daño de explosivos, ¿eh? No lo sé. No sé qué será mejor. Bueno, da igual. Quédate con eso de momento. Tiempo líquido. Tu madre no te volverá a mirar la cara. Obtiene más 3 de PA durante 36 turnos. Vale, esto creo que ya lo hemos visto, ¿no? Y este, nervioso. Úsala para sentirte en la cresta de la hora. Tu madre no te volverá a mirar la cara. Obtiene más 25% de evasión durante 36 turnos. Pero sufrirá 10% de evasión en los siguientes 720. Vale. Un casete. ¡Oh! Ametralladora pesada. Vale, vamos a mirarla ahora. Y médico de bolsillo. Modificador de armadura. Blindaje más 1. Modificador de curación 10%. Vale. Don't bullshit me this time, Dorsey. How'd you get into the city? I'm a fucking hotlander. I told you them gates were left open. Then who let you in? Give me a name. Don't know, god damn it. I told you. What were you supposed to do when you got inside? Grab a 100 family assholes for hostage. La familia Hunner. Percy Wesson. Percy Wesson. Percy no era este? Ah, no. Peace. Austin Peace. Peace. That's it. I swear to god. And the deluge of blood. That's all I know. I bet we can help you recollect a little more. Uh, suena mal eso. I told you what I know. Ha sonado mal esa. Hostias. Está sonando a huesos rotos. Joder, qué mal rollo. A ver, quiero ver el arma pesada que hemos cogido. Al metrallero pesada. Vale, es mejor que la que tenemos. De hecho, mira, tiene una habilidad. Centro de gravedad. Dale de pleno. Un ataque fiable con más 20% de tasa de acierto. Pero con menos 100% de tasa de crítico. Y menos daño. Vale, se lo vamos a poner. A ver, tengo también lanzamisiles. Misiles, lo que pasa que tengo solamente uno. Creo que prefiero llevar incluso una segunda arma pesada. Por si por lo que sea me quedo sin munición, ¿no? Vale, recarga esta. Eso es, tenemos ya recargar las dos. Vale. ¿Qué hay una necesidad de los marshals? Bueno, nosotros vamos a ir a por los dorsos en principio, ¿no? ¿Y tú quién eres a todo esto? Mi nombre es Lucia Wesson. Ah, vale. Este es lo que sale en la cinta. Wesson. ¿Nos puede encontrar algo más sobre las 100 familias? ¿Qué está pasando aquí exactamente? ¿Quién eres a los dorsos en la ciudad? ¿Y los savajes han tomado mi familia hospital? ¿Qué está pasando aquí? No, gracias, todo lo mismo. Pero creo que puedo... Sheriff Daisy, no me voy a dejar hasta que te hablas conmigo. ¿Esta tiene que ser una pesada o algo, no? Gracias, Doris. En cualquier momento, Marshal Kwan. ¿En qué estáis trabajando? Repórteros. ¿Algún consejo para lidiar con las servidies? No sé si es buena idea decirle esto a su empleado, pero bueno. ¿Qué puede decirnos sobre los marshals? Parpadea. Vale. Los marshals se toman un buen búnker de café todos los días. Vale. Hostia, vale. Que ahí yo lo juego, ¿eh? Pero ya digo que esto al parecer es algo del propio juego, ¿eh? Que al parecer no está muy bien optimizado. El sheriff quiere hablar con ti, rangers. Vale, pero antes de hablar con la señora de Damas que coger... No, no, vale, pues nada, hablemos con ella, no hay nada más. En la habitación. La sheriff es una mujer imponente, con el pelo rubio, canoso y una sonrisa de acero. ¿Tiene fuego en la espalda? ¿O en el arma? Vale, tenemos que ir al cariño de los dosis, sí. Primero interrógalos. Vale. Intentaremos. Me gustaría hacerle unas preguntas. La de la puerta, ¿no? Vale. No me deje hablar, ¿no? Hostia, tiene aquí un montón de armas en la mesa, ¿habéis fijado? Vale, que me lleve a la tía esta, dice, ¿no? ¿Qué es el cariño de los dioses? Vale. ¿Quién nos puede contar sobre los dorsis? Antes era de las 100 familias. Vale. Y así le dices, ha dicho que las armas no se te dan del todo mal, ¿verdad? Vale, suena bien eso. ¿Alguna vez ha matado a alguien? Vale. Supervivencia 3 no tengo. Tengo que subirme también supervivencia, ¿eh? Tengo que subir muchas cosas. Sí, sí, vámonos, vámonos. No lo voy a dejar aquí. ¿Se unirá al grupo o qué? Sí, se ha unido al grupo. Nuevo acompañante. Genial, ya somos seis. Somos seis. A ver qué tiene esta. Revólveres de Lucía. Vale, tendrá entonces armas pequeñas o algo así, ¿o qué? Conocimiento, inteligencia, ¿vale? Coordinación, carisma. Armas pequeñas, efectivamente. Modificación de armas, supervivencia y trueque. Sinceramente no me gustan mucho las habilidades que tiene. Trueque y modificación de armas, ya os dije en el vídeo anterior, creo que fue, que no merece mucho la pena llevarlas en un personaje que llevemos contigo. Que lo suyo es dejar a alguien en la ciudad que tenga esto. Y supervivencia sirve provisto para evitar los peligros del mapa del mundo, como pone ahí. Pero claro, eso es un poco una moneda de... O sea, un arma de doble filo, ¿no? Si evitan los peligros del mapa del mundo, al fin y al cabo también que consiguen menos loot y menos experiencia porque no matas a la gente. No sé si me gusta como habilidad supervivencia, sinceramente. No me gusta ninguna de las tres que tiene. La de armas pequeñas sí, ¿vale? Bueno, por disparar. Pero bueno, supongo que de momento podemos elegir. Somos los que tenemos. Por lo menos somos seis. Que ya es un tema. ¿Vale? Pues vámonos entonces, ¿no? ¿Me dice aquí dónde tengo que ir o algo? Elimino a los dorses en el jardín de los dioses. Podemos llegar al jardín de los dioses por un puz puesto de control en el lado norte del centro de la ciudad. La chera y de ese nos pidieron que nos llevesamos a Lucía Wesson, ¿vale? Guardamos. Por el norte, ¿no? El norte, ¿dónde está? Porque claro, yo tengo ahora mismo la cámara orientada para... A ver. Ah, vale, el norte está aquí indicado, vale. O sea, por aquí... Bueno, el único camino que tengo de momento es por aquí, claro. No queda otra. Vámonos por aquí. Marcial adjunto. Vale, a lo mejor será por ahí, pero antes voy a... Voy a explorar por aquí a ver qué hay. Esta gente está aquí como en modo defensivo, que no me fío, ¿eh? Me van a ser adjunto Pitch. El rostro de los joven guardias revela nervios, pero también determinación. ¿Cuándo se acercáis de un paso al frente con la mano levantada? Vale. Sí, tenía pinta de que no me iban a dejar pasar. Estaba aquí como atrincherado, ¿no? Eh... ¿Qué tipo de autorización se necesita? ¿Por qué está cerrada la puerta? Vale, a lo mejor tengo que hacer lo de Dorsey primero, sí o sí, ¿no? ¿Qué hay al otro lado de la puerta? El palacio del patriarca, vale. Obviamente no creo que su trabajo incluya descripciones elaboradas. Vale, pues nada, vámonos entonces. Pues no me queda... Mira, caja fuerte. ¡Eh, eh, eh! Aquí enemigos. ¡Asesino Dorsey! Un momento, vale. No... Voy a grabar. No quiero cruzar la puerta. Quiero solamente... Porque aquí he visto que había gente. Por un poco la infravisión detrás de la cámara, pero bueno. ¿Aquí tampoco? ¿Qué dentro? Vale, tienen Dorsey metido aquí, ¿eh? Porque, más, lo he visto a través de la pared. No debería haberlo visto. Pero hay Dorseys metidos, ¿eh? Asesino a Dorsey. Yario de Brandy, basura. Por cierto, no he leído... No he leído la nota del Dorsey, ¿verdad? Voy a leer esto también. Soltar objeto no. Quiero leer la nota del Dorsey. Este. ¿Por qué tenéis que ir a Clorado Spring? Toda la diversión estará en las montañas, sorprendiendo a esos forasteros. No me puedo creer que Nelius permita a esa zorra decir lo que tienen que hacer. Bueno, a la mierda. Nos vemos en el campamento. Y me apuesto las raciones de una semana que consigo más orejas que vosotros. Por el diluvio. Nelius. Vale. Este es el que hace con la arma afuera. Vale, por aquí puedo entrar al sitio de ese, parece. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué tienes la arma afuera? El viejo está gritando hacia la tienda cercana y prendiendo la tienda de una escopeta. Salid de ahí, Dorsey de mierda. Cuando se fijan vosotros, muestro una expresión de alivio. ¿Qué está pasando aquí? Voy yo a por ellos, hombre. A lo mejor tienda de ropa de la ciudad. ¿Quieres que te ayudemos a matar a los Dorsey y nos apuntamos? Y no era su mujer y ya haces su escopeta. En realidad nos ocuparemos nosotros. Tú quédate aquí. Sí, no me fío de que este tiro vaya a espichar. Miga con la cabeza y se gira para miraros. Vale, pero vamos nosotros entonces solo, ¿no? Sí, sí, no vaya a ser que se lo carguen. A ver, vamos a guardar partida. Hay gente... Claro, hay uno aquí ya. Es que lo estoy viendo a través de la puerta. No debería mostrarlo en realidad, pero bueno. A ver, si entro solo con esta, que en realidad es la que tiene mayor sigilo. ¿Qué ha pasado? La cámara se ha girado sola, ¿eh? ¿Nos han visto ya? Creo que nos han visto, ¿eh? Pero no podemos atacarles, ¿o qué? O sea, no me sale la opción del sigilo, ¿por qué? Hola, guapo. Un maniquí. No entiendo por qué no me sale la opción del sigilo. Odio que nos acerquéis. O sea, nos habéis visto ya, por eso no salió la opción, ¿no? La meculo estrés. Pero si estáis escondidos en una tienda de ropa, imbéciles. Pones otra cosa y salís andando como si nada. Dorsi muerto, abono para mi huerto. Vaya la expresión. Vamos a hacer la meculo. Vamos a tirar de cosas estas siempre que podamos, creo yo, ¿no? No sé. Pones otra cosa y salís andando como si nada. Bueno, espérate. La verdad es que no quiero dejar a Dorsis vivos, ¿eh? Dorsi muerto, abono para mi huerto. No, no, no quiero. O sea, esta gente son malos. Vale. A ver, lo que pasa es que este entonces no ha podido usar lo del sigilo. Pero bueno, 91% a ese. Venga, dale. Vale. Muerto. Me gusta eso de un tiro muerto, ¿eh? Esto va a ser lo bueno de esta tienda, creo yo. Lo que pasa es que aquí no estoy nada bien puesto. Bastante mal, en realidad. A ver, Lucía. A ver, ese revólver. Aquí puedes pegar un tiro con 79. El problema es el de atrás, en realidad. El pesado va a llegar. Con muy mal tiro. Lo suyo es que disparen primero los de lejos, creo yo. Porque así no se ponen delante, ¿no? 62% tiene este. Vente aquí. Dale. Pues nada, falló. Líder. Bueno, lo suyo es que el pesado intentase dar... Bueno, tiene un 42. Podríamos intentarlo. Vale. A ver si ahora con suerte me lo cargo o con el de la escopeta o con el líder. Para tener otro tiro. Solo tengo un 51, ¿eh? No tengo un buen tiro, la verdad. Vamos a intentarlo. Perfecto. Tengo... Ah, no tengo otro tiro, claro. Tengo tres AP. No tengo otro tiro. Suficiente. Vale. Me queda entonces... Eh... El... Pesado... No, este es el de la escopeta. O 77% desde aquí. Vale. Le hemos roto la cobertura, ¿eh? Cosa que también decía que para lo que servían las armas esas. Uh, esta no llega. Esta no llega, pero la puedo poner en guardia a lo mejor. La pongo en emboscarse. El líder... Hombre, lo suyo es que te cubra. Lo que no sé es si es que te tiran una granada o algo, ¿eh? Bueno, te puedes cubrir aquí. Este que se quede recuperando acciones para el turno siguiente. El pesado... ¿Dónde lo pongo? El pesado... Lo puedo poner aquí. Vale, buen tiro, pero no lo mata. Ha rozado... Vale, hay blagatete. Toma. Vale, pues... Yo creo en realidad... Que casi que le puedo pegar un golpe cuerpo a cuerpo. Le quedan ahí menos, ¿no? Le quedan cuatro puntos de vida. A ver. 95%. Dale un puñetazo. Toma. Ahorramos balas. Vale, lo hemos hecho bien. ¿Qué tenemos por aquí? Ahora vamos a saquear las cosillas. Vale, munición. Caja médica. Y caja fuerte, ¿eh? Forza cerradura en nivel 5. Necesito más todavía de forzar cerraduras. Joder, pues mira que me he estado subiendo cosas en forzar cerraduras, ¿eh? Me está poniendo bastantes puntos, pero aún así necesito más. Ametralladora pesada. Vale. Vamos a mirar de nuevo las ametralladoras de este tío. 9 a 13 es peor que la que tiene puesta. Y que esta es igual, de hecho, ¿no? No, espérate. ¿Esta cuál es? 9 a 13. Ah, sí, claro. Esta se llama igual. El rompe bunkers. Vale. Pues nada. Equípate con esta, ¿no? Sí. Vale, pues... Caja fuerte, lo malo. Bueno, ¿podremos volver después a lo mejor? ¿O ya el tío va a cerrar la tienda y no me va a dejar hacerlo? Ropa elegante de casi... Bueno, me voy a guardar, yo que sé. Gracias por todo no preocupar de esos dos, sí. Doctor Parker. Tiene la cartera que se dirige al norte. Vale. Hombre, 59 dólares, está bien. Vale. Espero que no lo reabres hasta que suba de nivel y pueda... Ponerme un poco más de apertura. Ah, que esto continúa por aquí. Pensaba que íbamos ya al sitio que teníamos que ir. Vale, que todo esto sigue por aquí. Vale, vale, vale. Kodiak. Market Square. Vale, vamos a tirar por aquí y ver qué hay. Gatos. Mira, aquí hay más bolas de nieve, ¿no? Borracho. Marshall. Junto. Ejecutor. Esto es el... Ah, vale. Vale, que esto... Hostias, espérate, que aquí hay gente. Esto es en la parte de atrás de la... Líder ladrón, ¿eh? Voy a... Me enfrento a esta gente, supongo, ¿no? Esta es la parte de atrás de la comisaría, ¿eh? Supongo que voy a enfrentar a esta gente, ya está. Voy a intentar colocarme... A ver. Ven tú sola. No sale lo de la... No entiendo por qué no sale lo de... No sé por qué no sale lo de la... El sigilo. Mirad lo que tienen estos Marshall y esos Dorsey. Hazte la mirada mientras sacan los cadáveres. Combate iniciado. Ahí van ellos primero. No, pero no me gusta... Quiero probar el tema del sigilo, ¿eh? Espera, dejadme que pruebe el tema del sigilo. Porque quiero ver... No sé por qué no me sale el tema de los círculos de sigilo. Quizás es que eso está programado para que hablen ellos directamente, pero... Y si les pego un tiro... Voy a probar qué pasa. Si les pego un tiro antes de que hablen, ¿qué ocurre? Entiendo que también será válido, ¿no? Es que estaba como buscando el círculo, igual que te lo he buscado antes en la tienda y no salía. Aparte que también, claro, estaba justo delante con la francotiradora, que es precisamente la que más daño recibe. Y la que menos armadura tiene. Hablando de armadura... ¿Me han dado alguna armadura últimamente y no me la he puesto, puede ser? O la tengo toda equipada. Un segundo, a ver la armadura. Si la tengo toda equipada. Vale. Pues creo que voy a pegar un tiro directamente, ¿no? 91%, hombre, sí. O al líder ladrón directamente, ¿eh? Ahí lo llevas. Hombre, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Los demás quizás no están excesivamente bien colocados, pero bueno. Marshall Known, ¿te quieres venir tú aquí? Bueno, espérate. ¿Y el líder podría... O el escopetero podría... No llega a disparar a este. Ah, mierda. ¿Y el líder? No llega tampoco a disparar a ese. Vale, pues vente tú aquí, Marshall Known. Metele un disparito a este. ¿Vale? Ahora, con mi líder. Aquí gasto dos PAs. Si disparo son cuatro. Y si gano tres, me da para disparar otra vez. Pero no tendría tiro a no ser que me moviese, en realidad. A ver los otros que tiro tienen. El de la escopeta. Escopeto podría también matar a ese. O podríamos tirar una... Un... Una granada o algo. 95%. Dale. Ah, no lo ha matado. Vale. El pesado llega a disparar al de allí lejos. Con un 72%. Lo que pasa es que me he quedado al descubierto, pero bueno. Hostia, este hace muy buen daño, ¿eh? Este hace muy buen daño. Lucía. ¿Qué pasa contigo? Tú no te puedes cargar... Joder, al que pasa que al líder no lo ve nadie. Este con un 95%. Claro, sería... Adelantarme con... El líder. Cargarme a ese. No me falles. ¿Vale? Y ahora, con Lucía, que es lo único que me queda que tiene realmente acciones para hacer algo. Neatrar a matar al líder. Lo que pasa es que me expongo mucho aquí, ¿eh? Me voy a exponer mucho con ella. De hecho, con Lucía es verdad. No le he puesto armaduras a Lucía, ¿eh? ¿Vale? Líder... Escóndete, creo yo. Y Dragunova. Coge las acciones para el turno siguiente. Y este, lo mismo. Le van a disparar seguramente a esta, ¿no? ¡Guau! Bastante buen daño, ¿eh? De hecho, veremos a ver si no se la cargan. Vale, la han tirado. Bueno, ahora la levantaremos, supongo. Eh... A ver. Marshall Nome. A ver, bueno, espérate. Dragunova, ¿de quién tienes tiro? De este 61%. 31 y 31. Pero me da miedo que le demos al líder, ¿eh? Porque está en medio. Marshall Nome se puede venir por aquí. Sí, ya no es mal tiro. El pesado... Tira muy mal tiro contra la gente que está... Escondida. Véntete aquí. El líder también que se quite de en medio. Que se venga aquí. Para que dejara el tiro libre a Dragunova. Vale, perfecto. Este la podría rematar en principio. ¿Le da a los dos? Puedo romper la cobertura. Pero también me la rompo a mí. No he roto la cobertura. Vale, me han dado más acciones. Cosa que está bien. Ah, tengo que recargar. Mierda. 87% a este. Vale. El pesado tiene un bastante mal tiro. 42 aquí. Pero no sé si le voy a dar al mío, ¿eh? De hecho, creo que... Quédate en guardia. Mejor. Y me queda el líder. 51. Pero está el otro delante también. Bueno, espérate. Tenemos el esto. ¿Le puedo dar al mío con esto? No lo sé, ¿eh? En principio supongo que no. No voy a dar en la cabeza. Venga. Ah, nos la ha matado por muy poco. Y Dragunova, vente aquí. Adelántate un poco. Venga. Tenemos turnos todavía para levantar a esa, ¿no? Dos turnos nos quedan. Vale. Buena guardia esa. Buena guardia esa. Y esta ha hecho algo... Ah, vale. Escopeto. Se ha puesto lo de la habilidad. Vale. Es que le queda cuatro vidas. Creo que voy a volver a pegarle un puñetazo para ahorrar balas, ¿eh? Vale. Esta se levanta sola, ¿no? Eso es. Vale. Y este que pasa tiene ahora algo... Este es postraumático. Desde que volviste a la muerte te cuesta mantener la compostura. ¿Ha vuelto a morir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha muerto? Estaba sang... Está sangrando. Espérate. Cúrate. Está sangrando, ¿no? 12% de... Sí, de construcción por turno. Por eso ha muerto. Vaya, hombre. Vale. Solo se puede eliminar con un botiquín médico o un penejo. También puede caer en combate menos uno. Bono de daño cuerpo a cuerpo. Y de distancia menos 15%. Tasa de acierto de evasión. Vale. Creo que esto se puede curar con un botiquín de estos. Por cierto, suyo de nivel. Con un botiquín de... A ver. De estos, ¿no? Equipo para heridas. A ver si es verdad. Vale. Perfecto. Se la ha quitado. Eso es. Y... Cúrala también con esto. Que está un poco herida. Venga. Vale. Tenemos que subir de nivel. Tenemos que ponernos resistencia. Aunque resistencia... No me acuerdo ahora para qué lo quería. ¿Para qué quería resistencia yo? Voy a ponerme coordinación. Y me quería poner resistencia para algo. También me gustaría subirme en liderazgo, ¿eh? Esto ya vale dos. Pero me hace falta resistencia para algo y no recuerdo qué. Era algo de... En este capítulo. Pero ya no me acuerdo. Vale. Puedo subir también primeros auxilios a tres. O si me guardo el punto, después me puedo poner otro liderazgo y otro resistencia. Creo que voy a hacer eso. Me lo voy a guardar. Si me hace falta, a lo mejor me lo pongo. ¿Para qué me hace falta resistencia? Y este podemos ponernos apertura. Atributos. Vamos a ponernos inteligencia. Vamos a ponernos aquí apertura. Perfecto. Ya puedo ir entonces a la tienda. Y... Sigilo... Uno y uno. Venga. Ventajas. A ver. Fijar objetivo. Dos PA. Reduce la evasión del enemigo en 15%. Los activos fijados también reciben 50% de daño adicional de los golpes de presión. No está mal, ¿eh? No está mal esta habilidad. Pero no sé si ponerle también lo de saludable. Ya. Para que lo tenga cuanto antes. Venga, sí. Aunque a esta no le vayan a dar mucho... Ya digo. Supongo que ahora es cuando más se va a notar que más adelante. ¿Vale? Pues nada. Nos han tirado a Lucía. Pero bueno. Lo hemos podido levantar. Dardo médico. 3 PA. Sirve para restaurar 25% de... Te necesita... De primeros auxilios 4, ¿eh? La cantidad de cura se le suma el nivel de curación. ¿Vale? Para curar entiendo lanzándolo a distancia. Mira. De hecho le voy a poner a armadura a Lucía. Que no tiene nada, ¿no? Vale. Vente por aquí. Quiero ir a saquear lo de atrás también. ¿Esto qué es? Modificador de arma. Cargador. Tamaño del cargador más uno. Vale. Contenador de basura. Hostias. Pues para ser contenedor de basura tenía aquí un arma, ¿eh? Rifle de asalto. Vale. Ahora lo miraremos. Si es mejor que el que tenemos. Arenero usado. Usado. Lleno de grumos de arena para gatos y pepitas de chocolate. Un momento. Eso no es chocolate. Lo estaba pensando. Saco de huesos de gato. Estos huesos de gato no tienen ni un átomo de carne. Pero... O sea... Huesos que pertenecían a gatos o que eran como un juguete para gatos o comida de gatos. No lo sé. No sé. Vale. ¿Y esto? Vale. Antes de que se me olvide voy a tirar un momento para atrás. Mira, aquí hay basura también. Banana triste. Hostia, qué chula la cara. Es muy duro ser blando. Vale. Me encanta esa tensión de tontería del juego. Vale. Veníos. Vamos a guardar. Veníos un momentito otro mundo por aquí. Quiero abrir el contenedor. Y me hacía falta... Ah, ya me acuerdo. Para... No, era la meculo lo que me hacía falta. ¿Para qué creía yo resistencia? Aquí, aquí estaba la tienda. Me he confundido. ¿Para qué creía yo resistencia? Mierda. Voy a tener que verlo cuando termine de grabar. Porque creo que era en este juego cuando he dicho necesito resistencia. Esa es en este capítulo. Con tu permiso, caballero de la tienda. Carta antigua de amor. Mi amor, te he dejado un rompecabezas como prueba de nuestra unión. Hoy es domingo. Estoy contando los días que nos quedan hasta que nos volvamos a reunir. En la parte trasera de la nota hay un mapa dibujado torpemente en el que están marcados tres puntos. Ajá. Vamos a ver. ¿No? ¿Soltar objeto? Vale, pero no puedo abrir. No puedo verlo. ¿Cómo sé qué puntos son? ¿Me ha dado alguna misión? No. ¿Se me habrá puesto a lo mejor en el mapa automáticamente los tres puntos? ¿Y si le pregunto por la carta? No. ¿Y a Marta? No. No sé. A lo mejor se me ha puesto solo en el mapa. No tengo ni idea. Aquí hay una tienda. Voy a seguir. Mira, espérate. Aquí hay algo en el mapa. ¿Esto qué es? Market Square. Vamos a seguir mirando por aquí. ¿Aquí puedo entrar, por cierto? Vale, puedo entrar. Venid todo el mundo. ¿Qué? ¡Animatrónica! Vamos a guardar. Son robots. Son robots. Vale, la escena es inactiva. Son robots. Y esto lo activará, ¿no? ¿No? Los tiene acuerdos. Es como un museo, ¿qué? Miembros artificiales y complementos procedentes de los cuerpos de los cicatrizados derrotados en la legendaria batalla del centro Punkin, donde el patriarca ha derrotado una vez por todas a los señores de la guerra salvaje de la llanura del este. Un arma patriota. Un arma con el símbolo de bandera de América. Y ardiendo. Vale. ¿Algo que coger aquí? Viejo Calbrota. Una águila mecánica con un sombrero de copas. Rojo, blanco y azul. Está despatarrada sobre una percha rústica. Me llamo Calbrota. Este es el Museo del Patrimonio del Corrado. Y este aquí es el que yo y mis amigos aquí, dedicados a contar la historia de un viejo Saul Buchanan. Ahora, solo un viaje de escena a escena. Cuéntanos la historia de Buchanan. Bueno, no quiero despoilar la historia, pero... Se empieza con el comienzo humilde en esta misma ciudad. Y, en caso de que estés preocupado, es suitable para los niños de todas las edades. Sus rodas de animales, dos. Mierda, no lo tengo. Joder, es que no me da... Mira que me estoy poniendo solamente dos o tres habilidades... Bueno, dos o tres, no. Tres o cuatro habilidades con cada uno, ¿eh? Joder, no me llegan para hacer las cosas. ¿Buchanan ha construido este museo a sí mismo? ¿Eres el ángel americano, la oficial? Tres o cuatro habilidades con cada uno, ¿no? Hay algo aquí como para activarlo, ¿o qué? Un cable, ¿no? Un cable para activarlo. Ah, mirad, es que sí funciona ahora. Mi carica nivel 3. Para abrir esto, ¿no? Preparado, genial. Voy a saquear mientras tanto, con vuestro permiso. Gusano de formaldehido, basura. Joder. Un torre formaldehido con una criatura con aspecto de gusano. Con una cola en forma de garra y mandíbula prensora. Una etiqueta llamativa dice feto de mac, macrostoma, sax y perrumptus. Tú sabrás. Una cinta. Saludos, visitantes. Mi nombre es Junko Murayama. Y es mi placer te invitar a la Sal Buchanan Colorado Heritage Museum. Te vas a embarcar en una jornada a través de la historia, como compartimos con vosotros las personas y eventos que hicieron Colorado lo que es hoy. Nuestros nuevos y mejorando animatronicos traerán la historia a la vida mientras aprendes sobre el crecimiento del patriarco, la unificación de las 100 familias, y sus batallas contra el armado de monstruo y la gangue de planes. Arma láser. La staff de Colorado Heritage Museum pregunta que no interactúes con el exhibidor. ¿Estás listo? ¡Vamos! Dice, sus microondas pueden alterar las conexiones neurales y hace que los objetivos confundan a los amigos con enemigos. Puede causar tumores. Requiere ciencia rara 4. Y esta escopeta creo que es mejor que la que tenemos. Y aquí 43 celos de energía. Lo estoy viendo bien. Uf, qué burrada, ¿no? Vale. Pues cosillas, vamos a... A ver, ciencia rara tenía nuestro pesado. ¿Lo puedo usar? No. Le falta... No tiene todavía suficiente. ¿Tendrá 3 a lo mejor? Tiene 2, de hecho, es ciencia rara. Vale, pues nada. Lo que sí quiero ver es... A ver, bueno, habíamos cogido también un rifle de asalto que era este, creo, ¿no? Para nuestro líder, por ejemplo, de 8 a 10. Sí, tiene el de pulsos. Y tiene este que es de 7 a 8, pero este es mejor, ¿no? Sí, tiene más perforación. Tiene la habilidad. Vale, póntelo. Y hemos cogido también ahora una escopeta. Este es un cohete, francotirador, escopeta. Vale, es mejor también. Mira, tiene más capacidad de munición, más perforación, más daño y tiene la habilidad de cañón doble. Diversión por partida doble. Dispara dos veces seguidas y tiene más 17% de amplitud, pero tiene menos 45% de tasa de acierto. Hmm, eso no me convence, pero bueno. De hecho, voy a hacer lo mismo. Ponte también en la otra mano la otra escopeta. Por si tienes que... En un combate se acaba la munición o algo. Recarga esta también si quieres. Y el líder que recarga... Ah, ya la tiene recargada. Vale. Genial, pues mira, hemos cogido armas aquí interesantes. Voy a darle a todos, por si acaso pasa algo si le doy a todos. No, pero no voy a poner a mirar esto ahora, ¿no? Va a ser... Voy a tardar mucho. Por aquí puedo salir, no. Vale, no hay salida. La otra salida está aquí, pero está bloqueada, ¿no? De hecho, hay gente delante. Me parece raro. Vale, aquí está el jardín de los dioses. Vale, terminamos de explorar esto a lo mejor antes de dejarlo. A ver si hay algo por aquí que sea interesante. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Qué he hecho? Será que se han afuncionado, parece, ¿no? Ha dado como un chispazo ahí. Muchos de los puestos de Marca Square quedaron destrozados por la culpa de los Dorsey o del fuego cruzado de los Marshalls. Habrano de ti, Jimmy Bob. ¿Otra vez? ¿Quieres ese cacharro al fondo de tu puesto? Microondas preapocalípticos. Comerciemos. Vale, tiene cosas para comprarnos sneakers. Cacahuetes, cacahuetes, cacahuetes. Vale, para restar algo de vida. Comida, básicamente, ¿no? Vale, cigarrillos, juntas de células criogénicas, modificaciones de armas. Esto todavía voy a pasar. Hurón congelado. ¿Es crueldad con las animales si ya están muertos? Joder, munición. Es una munición. Hurón congelado. ¿De qué? Hostia, no lo sé. Estrangulador pleno. Vale, estos son modificadores de armas. De momento, esta cosa voy a pasar. Todavía no la voy a comprar. Lo que es munición. Munición, no sé si me hará falta, ¿eh? ¿Esto qué es? Del 30-06. Del 50. Del 30-06, creo que la de... Prietil de revólver. Cartucho de escopeta tampoco tengo mucho. Podría comprarle algunas cosillas de munición, ¿eh? Señuelo. Un señuelo desplegable que engañe a los enemigos para que lo ataquen. Requiere mecánica 3. Vale. Torreta ametralladora. Requiere mecánica 2. Desplega una torreta ametralladora que atacará a tus enemigos. Autodestruirá tras el combate. No está mal. Vale caro, pero bueno. A ver, dejadme que vea un momento... Esta usa del 30-06. Sí, bueno, lo puedo ver mejor aquí, creo yo. De este tengo bastantes balas. De esta tengo 14 solo. Me vendrían bien algunas más de francotirador, ¿eh? Y escopetas también. ¿Y revólver? No lo sé. Pero de escopeta y de francotirador me vendrían bien algunas balas. A ver, ¿cuál es la de escopeta exactamente? ¿Son cartuchos de escopeta lo que usa? ¿No lo pone? Ah, cartuchos de escopeta y esto usa pinchos. Vale. La escopeta de bombeo usa pinchos. La paralela cartuchos de escopeta. Vale, pues venga, vamos a comprar entonces cartuchos de escopeta y... y de la de francotirador, ¿no? ¿Cómo te compro? Ah, vale. Eh, dame... Es que no sé tampoco cuánto necesito. Dame 20, por ejemplo. Y dame también de 30,06. ¿A un dólar? ¿A un dólar la bala? No, vender. No, 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 no quiero vender. Quiero comprar. Calla, calla. Me parecía ya barato. Digo, ¿a un dólar la bala? Te voy a comprar todas. ¿Cuánto va en la bala? 5 dólares la bala. Dos balas son 11. Me cobra más si compro más el tío. Bueno, pero tampoco hay mucha diferencia, ¿no? 10 deberían ser... Oh, pues sí que me está cobrando más el tío, a lo mejor es que, claro, es 5 y pico posiblemente. Bueno, da igual. Voy a comprar, pues, 20 balas, por ejemplo, de francotirador, que no tengo muchas. Ya he maestrado los calabozos, vale. Pues nada, vamos así entonces de momento. Tengo ya un poco de balas. Y bueno, gente, sí lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque hallamos yo una hora y veo que esto puede ser grandecito todavía de explorar, sí. Puedo ver cosillas y después iríamos seguramente ya al jardín de los dioses. Quiero ver ahora, antes de empezar a grabar el siguiente, que seguramente lo grabe a continuación, quiero ver el tema de la resistencia. Creo que al principio del vídeo me pedí alguien resistencia 4, creo, y no tenía y a ver si lo veo y lo hago en el siguiente episodio. Así que nada, gente, lo que siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Wasteland 3. Hasta luego, gente.